¿Qué pasa gente? Aquí vamos a hacer dibujitos de Axie on 3D Está muy de moda Axie y los juegos, la criptomoneda, los juegos de ganar cripto Pero todo gira en torno al NFT señores, esto es NFT, mucho NFT, NFT Garden Vale, perfecto, me encanta, pues el NFT es arte chicos, bueno, a ver, me refiero, me entendéis que también es arte Y vamos a dibujar pues esto, un dibujito muy lindo de algún personaje de Axie Que nos guste, a mí como tal, como pieza artística, no la valoro igual que una ilustración Tienes su lado artístico, pero yo lo veo en otro contexto Y vamos a elegir aquí un personaje así, random, un Axie, ¿vale? Así que veréis en todo el vídeo el proceso de tiración, así que nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.